El programa más de la televisión local de Mogam, tu vida en una hora. Hola, hoy está con nosotros Adolfo Suárez Almeida. Ustedes dirán quién es Adolfo Suárez Almeida. Rápidamente van a saberlo, van a saberlo con un dato que voy a dar. Don Adolfo Maestro. Adolfo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, ahora estoy mejorcito porque he pasado una rayilla mala de salud, pero más o menos vamos saliendo. Adolfo, antes de empezar, quiero darte la gracia por aceptar la invitación de venir al programa. Para nosotros es un honor que una persona que ha estado muchos años entre nosotros pueda dar su vida en la televisión de Mogam. Yo desde el primer momento que estuve en Mogam, dije que lo que le hiciera parte a Mogam aquí estaba. Y tuve oportunidad en los años 74, 75 de irme a dar clase a la aldea. Y como no había maestros aquí en el Mogam, sino maestros idóneos, muchos de ellos, me dijeron que Adolfo, quédate aquí, que nos hace falta. Y aquí estamos. O sea, que por Mogam lo que sea hago. Eso desde el municipio de Mogam, de los Mogameros, es de agradecer. Adolfo, vamos a empezar por el principio. Sí. Vamos a ver. ¿Dónde naces tú? Yo nací en la aldea de San Nicolás, de una familia muy humilde. Mi padre era herrero, éramos cinco hermanos. Perdón, una profesión que ya prácticamente se está acabando, ¿no? No, no la hay ya. Ya no hay herrero, ¿verdad? No, ya no hay. No, no, por lo menos en la aldea, que había unos cuantos, ya no los hay. Un hermano mío que llevaba casi la misma profesión de mi padre murió, hará cuatro años, pero no, no los hay. Y entonces yo era el más pequeño de los cinco hermanos y mi padre dice, pues tú tienes que estudiar. Y estudié en un colegio libre adoptado. La gente dirá que es un colegio libre adoptado, pues simplemente estudiar en la aldea, en un colegio, y irnos a examinar a las palmas. Eso ocurría también aquí en el municipio de Mogam, o sea, en Alguineguín concretamente. Teníamos que ir a la escuela aquí y después, una vez al año, pues teníamos que ir examinando para que nos dieran las notas. Eso ocurría en los años 60, 50 y tantos, 60 ocurría eso. Bueno, nosotros teníamos que coger el coche de hora que le decían antes, el coche amarillo de la aldea. Nos pegamos cuatro horas en camino para llegar a las palmas, cómo iba ese cuerpo para luego ir a examinarte. Para después examinarte. Exactamente. Y así salimos, yo creo que por lo menos 500 maestros han salido de la aldea. Yo conozco varios maestros que estuvieron conmigo en el cuartel. Conozco, aquí en Alguineguín concretamente tenemos uno que estuvo conmigo en el cuartel también. Y el compañero mío también, Ramos. Y ese eligió Alguineguín, le pasó como a ti, ese eligió Alguineguín, se quedó en Alguineguín. Exactamente. Yo sé por qué ustedes se quedaron, tanto tú como él, además te lo voy a decir y vas a decir que es así. Porque cuando tú llegaste, y lo mismo que llegó él, viste a la gente de Mogam, que era cariñosa, y con la gente de Mogam. Y yo creo que eso te llegó a alarma y dices, este es mi segundo pueblo. Hombre, yo te digo la verdad, Carmelo, yo vivo en la aldea, pero mi corazón está en Mogam. Son 41 años que estuve en Mogam. 41. 41 años en Mogam. O sea, que tu vida tuviste en Mogam. Mi vida totalmente. Mis grandes amigos, muchos de ellos han ido, tengo también varios amigos que me quedan vivos, pero desde el año 72, desde el año 72, en septiembre de 72, pues hasta 2010, 2011 más o menos, que ya no tenía vivienda. La vivienda que tenía era de maestro, pues no tenía posibilidades de comprarme otra vivienda, y tenía tres hijos estudiando en la universidad, no tenía posibilidades, y me tuve que ir a la aldea, y ahí estoy, pero mi corazón está en Mogam. Mira, ahora te voy a hacer una pregunta. Tú sabes que nacemos, tenemos un año, dos años, tres años, pero dime que pienses cuál es el primer recuerdo que tú tienes cuando tenías tres o cuatro. O sea, el primer recuerdo cuando tú ya empiezas a vivir, porque tú sabes que nacemos hasta los tres o cuatro años, hay mucha gente que recuerda antes, pero ¿qué es lo primero que tú recuerdas, Adolfo recuerda, estando en la aldea? ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes? Bueno, lo que recuerdo yo es que el barranco allí corría de verano a invierno. Los recuerdos que yo tengo era desde pequeño ir corriendo de nada que salíamos de la escuela, ir a bañarnos desnudos al barranco. Es un recuerdo que siempre lo tengo. O sea, eso, cuando tenía cuatro o cinco años, eso, iban a la escuela, iban a la escuela, y lo primero que pensaba era que a ver si se termina para irnos a bañarnos. Es verdad que antes la aldea era muy buena de agua. Sí, sí, sí. Verano e invierno tenían agua, ¿no? Es que no había presa. Al no haber presa, el agua corría de verano e invierno. La presa de su área no se va a rebosar nunca. No, porque es muy grande, sí. Se va a rebosar nunca. Pero allí, en este año mismo también, el año pasado también corrió el barranco, pero es cuando ya rebosan las presas. Y también el recuerdo de salir de la escuela al mediodía e ir a comer. Mi madre estaba lavando en el barranco y no a comer allí. Llevaba la comida allí y íbamos a comer allí. Esos sí son recuerdos bonitos. Un recuerdo. Un recuerdo. Un recuerdo. Un recuerdo fabuloso. Era de izquierda, ¿no? Y le quitaron muchas cosillas, le quitaron a él. No teníamos un seguro, una seguridad social. Teníamos un seguro privado. Y lo pasamos mal. Pasamos unas rayas mal, ¿no? Mal. En la aldea, acuérdense que la aldea decía que era una isla dentro de otra isla. Dentro de otra isla. Estábamos todos rodeados de cosas que no llegaban allí. Y nada. Si queremos, seguimos con lo de la educación aquí en Moabán. No, eso, eso. Tenemos tiempo todavía. Estamos empezando. Ah, por chicas. Vamos a ver. Estoy haciendo otra pregunta más. Venga. ¿Eres maestro? ¿A ti te gustaba cuando eras pequeño? ¿Te gustaba ir a la escuela? Sinceramente, yo creo que cuando eras pequeño casi nadie nos gustaba ir a la escuela. Eso yo creo. Por eso te hago la pregunta. Porque el 80%, 90% de las personas de nuestra edad, poco más, poco menos, que les pregunto, dicen, Camelo, de verdad, no me gustaba. No, no me gustaba. No me gustaba. Lo que pasa es que, claro, empiezas y ya empiezas a cogerse ese gusanillo y empiezas a aprender cosas. Dices, oye, ya aprendí, ya te aprendí. Ya le empiezas a coger el gusto ir a la escuela. Exactamente. Hombre, ya después, cuando ya le vayas cogiendo el hilo, porque a las escuelas antes no es como hoy. Habíamos 50, 60 niños dentro, para un maestro solo, para un maestro solo. Y ese maestro salía, yo volvo, se te cogía, te arrestaba, te ponía 40.000. Pero había respeto. Hombre, un respeto enorme. Eso había respeto. Un respeto enorme. En la época tuya, hasta que más o menos tú te jubilaste, había respeto también. Había respeto. No, yo... Y la gente que no se enfade, pero ahora no hay respeto, el que digan lo que digan. No hay respeto y muchos de los maestros están por ser maestros, pero vocacionales hay poco. De vocación hay poco. Eso es el... Pero vivimos en otra época que la televisión, 40 cosas que se están viendo, pues la mentalidad del chiquillo en allá no es el mismo respeto que se tenía antes. ¿Cómo te encontraste tú, si lo recuerdas, el primer día que fuiste a la escuela? ¿Recuerdas tú el primer día que fuiste a la escuela? No recuerdo muy bien. Yo me acuerdo, porque antes la escuela obligatoria era a partir de los seis años. De los seis, sí. Seis años. Me acuerdo que yo iba a la escuela, le decían, en la ladera. Y el maestro se llamaba don Pedro. Tenía, llevaba una camisa de las palanjes puesta. ¿De las palanjes? De las palanjes. 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 La bandera española puesta y no hacía cantar el carazol antes de entrar. Y era franquista. Sí, sí, sí. Eso era terrible, ¿no? Me acuerdo siempre ese recuerdo. Me acuerdo. Y que tenía una caña de cuatro metros, por lo menos, porque nos ponía, era larga, y de la misma mesa, no nos daba, no estaba leña. Yo, hay muchas cosas que de la época ese yo no comparto. Sobre todo, hombre, yo tampoco. Pero, pero, a mí al respecto. No hace falta pegar. No, 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 para que te respete. Yo te digo la verdad, yo no le he levantado la mano nunca a un niño en la escuela, simplemente le daba un grito. Eso es verdad porque muchas de las veces yo no me oigo, estaba medio impedido de los oídos de la pesca submarina y yo gritaba más. Ellos me oían más que lo que yo decía, ¿no? Pero yo nunca. Ahora había un respeto, no me decía, en mi clase se movía alguien, ya perdía yo el hilo. Yo le decía, yo te explico esto 10, 5 o 20 veces, pero por favor, hay que tener lo que yo estoy explicando. Yo, fíjense bien, yo nunca tuve problemas. O sea, o sea que empiezas en la escuela con 6 años, ahí empiezas con tus compañeros. ¿Tienes alguna anécdota de alguno de los que estudiaba contigo? No, la anécdota nuestra es que salíamos a matar lagartos de nuevo con 3 o 4 amigos. ¿A matar lagartos? O una tiraquina. Hoy te cogen matando a un lagartos de la casa. Mira tú la mentalidad de nuestra antes, o matar pájaros y esa era la mentalidad que había. Además que no había nada, es que no tenía el tiempo en que utilizarlo porque no había nada. Pero en esa época habían amigos, porque claro, hoy en día habemos 5 aquí en una mesa y si tengo a hablar con el que le mando un mensaje, no le digo hola ni nada, sino le mando un mensaje. ¿Qué es lo que pasa con la juventud? Yo te digo porque mis nietos mismos, a lo mejor el hermano está a 100 metros, en vez de darle un grito, le mando un mensaje. Sí, sí, sí. O estamos en la mesa o están en él y se ponen el móvil. Y eso ha perdido el hablar entre nosotros. Sí, sí. Nosotros no, nosotros nos veíamos, nos vemos en la plaza para ir a hacer la guerra, guerrilla de índios, esto y lo otro. Yo tenía muchos amigos, muchos, muchos, en la edad de 6, 10, 11 años, hasta los 14 años que fui ya al instituto. O sea, tú empezaste entonces con tus amigos ahí en el colegio, o sea, en la escuela, porque esto era la escuela. En esa escuela es como casi todas las escuelas de la isla, que durante el recreo o por la tarde te daban queso de plato y mantequilla. ¿Y leche en polvo? Leche en polvo, mantequilla y queso, llegamos a comer nosotros. Recuerdo de que las latas eran amarillas y decía las iniciales usas de las americanas. Y esas latas luego, había un latonero allí que las utilizaba para hacer leyera, para ir a buscar el agua, la leche y cosas de esas. Iba a buscar las latas cuando se vaciaba y iba a ir a la escuela en la tonera. Fíjate tú en esa época, no es que hubiera hambre, pero había necesidades. Sí, había hambre. Había necesidades, había necesidades. Y había... Y recuerdo que a las 3 de la tarde la maestra mandaba a dos niños por la parte de atrás para hacer la leche y para guisarla. Exactamente. Y después era obligado de tomártela. Sí, sí, sí. Era obligado. Cada niño tenía que llevar su vaso, tenía que llevar por la tarde, tenía que ser obligado de comerte un callo de queso o mantequilla y tomarte la leche. A nosotros no nos obligaban, sino íbamos a por ella y repetíamos porque teníamos. Teníamos la leche, ese tenía buen gusto. Y teníamos un gusto. Pero fíjate, Carmelo, la leche no la guisábamos nosotros. Era nada más que revolverla en polvo y nos lo tomaban. Aquí muchas veces había... Recuerdo que había una cosilla así con muchas verguillas y con eso era lo que se batía. Esa es una batidora de mano. De mano. Con la maestra mandaba a dos niños por la tarde. A veces se guisaba, pero muchas veces... A mí me gustaba más cruda. No, no, nosotros era cruda. Y yo nunca. Fíjate hoy cómo están las cosas, que si sanidad... No, no se puede hacer. No, no. Pues yo no vi nunca un chiquillo malo que le dijera. Me doy la barriga por la leche. Nada, Carmelo. Date cuenta que antes nos hacíamos una herida en el pie y ni melcromina ni nada de esto. Cogíamos tierra y nos llevábamos tierra allí. Ahí no se infectaba nada. Es que... ¿Cómo ha cambiado la vida? Ha cambiado todo totalmente. Está todo infectado por todas partes. Yo sé que la evolución de la vida, cada día estamos mejor, cada día la tecnología, pero en aquella época, en aquella época o cualquier cosa, nada, ni oye, ten cuidado que no tosas delante de mí que me puedas dar. En esa época no existía nada. Nada. Pero tú no... Lo que tú dices, que te hacía una constante, que te llamas tierra. Tierra, tierra. Nos llamamos tierra y nada. Sí, 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 cicatrizaba y nada, ni infectado, ni nada de eso, nada. Date tú cuenta también otro con esto del tiempo, que antes para irse del día, era como si hubiera hoy día un mes. Para amanecer en eso, que eso era un siglo. No teníamos que entretenernos. Claro, y ya en esa época todavía no teníamos la televisión. Nada. Porque la televisión llega mucho más tarde. Solamente los padres nuestros tenían un aparatito de radio para oír el parte de las nueve de la noche. Recuerdo que mi padre tenía un aparatito de radio pequeño para oír el parte de las nueve de la noche. La ronda. O para oír la ronda. Las canciones dedicadas a aquella época, los que tenían teléfono podían llamar a la radio para decirle, oye, dedícale una canción a mi novia o a mi mujer o a su cumpleaños. Todo eso se ha perdido. Unos tiempos, claro, se ha perdido y no volverán. No, no, cada vez. Y no volverán. Cada vez, cada vez diferente. Yo le hago los cuentos a mis hijos, mi madre tener tres gallinas en el gallinero, y esperar a mis hermanos y decir, mira, hoy va a poner la haba. La haba es una gallina, el color que le decía a ella. Ah, claro, por el color. Esperar a que pusiera el huevo. Oír un día, se lo recuerdo siempre, había una tienda cerca de mi casa, la tienda de martel, mandar a mi madre, no sé cómo tenía ella, perra, porque antes no había dinero en las casas, ni yo, no había dinero. Pero antes se... ¿El canje? ¿Qué te dientes tú me das ahí? Exactamente. Ir a comprar un pan y decirme martel que quien estaba malo en mi casa. Esos son recuerdos que lo tengo siempre metido en la mente, ¿no? Claro, es que, claro, no solo que no había dinero, es que tampoco había trabajo. No había trabajo, no había trabajo. Y se trabajaba de solo a solo. Trabajo, pero... En Mogán hubo una época muy buena del tomate. No, en la aldea también hubo época buena del tomate. En la aldea, me refiero a la aldea. En la aldea, en la época muy buena del tomate. Del tomate. La aldea era la cuna del tomate. Había lo que se le llamaba los recibos, que eran una báscula, y una gente los compraba particular, y llevarte un baldito allí, a la muerte daban cinco pesetas o seis pesetas por el balde. Ah, porque vendían los tomates a particular. Sí, sí, se vendía a particular. Es que el tomate de la aldea siempre tuvo preferencia entre otros tomates. Muy bueno, bueno. Lo que pasa es que siempre tuvo el problema la aldea de... La lejanía. Cogía a lo de las lejanías. Y la lejanía. Es que las costas eran mucho mayores. No solo el trabajo, sino después llevar esos tomates desde la aldea hasta Las Palmas por todas esas carreteras. Por las carreteras, como estaban antes las carreteras. Tres horas o cuatro horas para ir a un camión cargador. Sí, señor. ¿Cuánto era el coste? El coste era altísimo. Altísimo. Sí, señor. Y nada, hoy día, pues mira, hoy con la carretera que están haciendo, pues si Dios quiere, y si yo lo veo, de la aldea Las Palmas en 45 minutos. De la aldea Gaete, 16 minutos. O sea, ya está comprobado. Es lo mismo que nos pasó a nosotros cuando de Targuineguín a Mogán, al pueblo de Mogán, mínimo una hora. Tú sales de Targuineguín, respetando la circulación de Targuineguín, al pueblo de Mogán, 12 minutos. Mira. Sin diferencias, Adolfo. Es muy bien diferencias. Y la seguridad. Y la seguridad. La seguridad enorme. Eso es lo que le va a pasar a ustedes ahora, dentro de poquito, dentro de poquito que van a atender, porque por eso, por el andén verde, eso, yo he pasado dos o tres veces por ahí, de verdad que... Un puntazo a quitar ese tramo terrible. Igual que ahora el Roque de Paneque, que la carretera de la aldea se cerró el domingo y se abrió ayer a las tres de la tarde. ¿Ya la abrieron ya? Sí, ayer a las tres de la tarde. Ahora cuando ya el túnel, me parece que ya una boca esté terminada total. Lo vi en el periódico hace dos o tres días que ya se comunicó la boca de... Sí, falta otra. Le están dando un metro del suelo para tener la altura y yo creo que dentro de poco tendrán que abrir ese tramo, o sea, el túnel, para dejar el tramo del Roque de Paneque ya... Ahora continuamos con eso. Mira, entonces, estás en la escuela, tienes seis, siete, ocho años, estás estudiando. Allí en la aldea, ¿hasta qué edad estás tú en la escuela? Yo hasta los 14 años. Pero obligatorio hasta los 14 años. ¿Y cuándo dices tú, no, yo quiero estudiar para maestro? Mira, no había otra cosa en la aldea. Es que en la aldea hay muchísimos maestros. Es que no había otra cosa que estudiar sino maestros. El que podía, tenía dinero, pues los mandaba a Las Palmas, podía hacer medicina luego en Tenerife o otra carrera a Las Palmas. Pero el que no tenía dinero... Porque ustedes antes hacían cuarto y reválida, podían ser maestro a los 17 años. Teníamos cuarto y reválida y luego tres años de maestría. Sí, pero que digo yo que a los 17, 18 años podían ser maestros ya. No, no más tarde, más tarde, más tarde, más tarde, por lo menos 18, 19 años. Sí, pero jovencito, o sea, que cuando salían de maestros parecían alumnos. Yo empecé a estudiar tarde, yo terminé, cuando salí del cuartel, terminé yo. Yo cuando salí el cuartel me he dado una asignatura. O sea, que tú terminaste en la escuela primaria. Sí. ¿Y qué fue? Te fuiste a trabajar. Después me fui con un hermano a trabajar en una tienda que tenía y después ya más tarde, pues cuando cerró, empecé a estudiar. O sea, salí desde el cuartel y dices, no, yo quiero ser maestro. Sí. Y empezaste a estudiar. Sí, no, no, cuando yo terminé, cuando yo fui al cuartel me faltaba una asignatura. Ah, te faltaba para ser maestro. Ah, una. Y esa asignatura la hice en Las Palmas y mientras tanto dos maestros y yo pusimos una academia en Lomo Blanco. ¿Llegamos a tener 300 alumnos? ¿Cuántos? 300 alumnos, porque no había escuelas, no había escuelas estatales allí. Abrimos, por eso abrimos la academia. ¿300 alumnos? ¿300 alumnos? O sea, toda la gente de Lomo Blanco, todos los niños de Lomo Blanco estaban todos allí. Es que fuimos casa por casa, se inauguró los bloques de allí y fuimos casa por casa y fuimos apuntando a todos esos niños, pues no había escuelas, escuelas estatales todavía allí. ¿En Lomo Blanco? Ya más tarde hicieron colegio. Y luego yo de ahí, me fui cuando terminé la asignatura, había dos plazas, en Mogán y una en El Risco. Y entonces cubrimos las dos plazas. En septiembre, y fueron a buscarnos, diciéndonos, mira, hay dos plazas en el Mogán de Interino y una en El Risco de Agaete. Y entonces digo, no, vámonos a Mogán. Y ahí fue donde conocimos a mi gran amigo y compañero y buen maestro, don Antonio Suárez. Antonio. Buen maestro. Antonio, lo chico que era y el carácter. Carácter y persona seria. Pero un carácter de responsabilidad. Sí, señor. Un carácter de responsabilidad. Honrado como el solo y trabajador. Mira que yo con don Antonio teníamos diferencias, pero jamás nos faltamos el respeto. No, no, no. Y teníamos diferencias porque tuvimos luz juntos en la lucha canaria. Estuvimos luz juntos cuando él estaba en política, cuando era policía local. Pero jamás nos faltamos el respeto. Y mira que teníamos diferencias y diferencias gratis, pero nunca nos faltamos el respeto. Don Antonio era eso. Era un fuego, pero buena persona. Sí, señor. Ahí fue donde tú lo conociste después. Ahí fue donde yo lo conocí. Pero él llegó después que tú. No, no, no. Él estaba antes. Ah, ¿don Antonio ya estaba? Claro, estaba de director. Él era el director de la escuela. Entonces, don Antonio tuvo muchos más años que tú en la aldea. No, no. Yo estuve en Másquer. Bueno, estuviste más, pero él antes que tú. Él estuvo antes que yo en Mogán. Por lo menos 8 o 10 años más que yo. Yo sé que don Antonio era jovencito y también. Cuando vino de Maestro Amor. Porque yo creo que él estaba solo. No, estaba él y después estaba. Había tres maestros, cuatro maestros. Yo no recuerdo los nombres. Ya no recuerdo. Recuerdo uno de la playa de Mogán, un tal Salvador. Pero no me recuerdo los demás. No recuerdo. Sí, después estaba. Ah, bueno. Después estaba Doña Flora. Doña Flora. Y el marido. Y el marido. El marido se jubiló en aquellos años que yo llegué allí. ¿Cómo se llamaba? Don Nicolás. Don Nicolás. Don Nicolás fue nombrado. Sí, sí. Don Nicolás, sí. Se jubiló, yo creo que en 71, 70, más o menos. Un año antes que yo llegara allí, un año o dos, pues se jubiló Don Nicolás. Y Doña Flora porque era una maestra extraordinaria. Extraordinaria, extraordinaria. ¿Que era la mujer de él? Sí, la mujer de él. Hay que ver qué casualidad los dos. Marido y mujer de maestros en el mismo pueblo. Sí, señor. Entonces seguimos. Tú estabas, terminas de maestro, van a Lomo Blanco y se montan en una academia. Una academia. Allí, 300 alumnos, un montón de alumnos. No, éramos también, éramos tres maestros dando clases y una chica, y dos chicas. Sí, pero les toca a 100 alumnos cada uno. Pero eran por etapas, a lo mejor, que iban a lo mejor 50, 60. Gente de hasta de 13, 14 años teníamos chiquillos allí. Pero y los tenías todos juntos en la misma hora. Sí, era un salón enorme. Era un salón grande. ¿Y tenías 300 chiquillos metidos ahí? Sí, 300 niños y llegamos a tener. 276. Eso yo creo, yo creo, Adolfo, que tendrían que, en esa época, si es ahora, es... No se puede. No, 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 un récord Guinness. No se puede. Eso es un récord Guinness. No se puede, no se puede. Para tener... De 276. Y te digo una cosa, ¿y tú sabías el nombre de todos? Qué va, hombre, yo daba a una tanda, otro daba a otra tanda y otro daba a otra tanda. Éramos compartidos. Sí, sí. Teníamos divididos, compartían... Pero es que son muchos y 300. Y a mí me tocaba un día recuerdo los chiquillos en el furgón, a otro, teníamos carnet y no... Ah, que encima hacían ustedes automóvil escolar. Claro, sobre ibas a recuerdo, claro, porque el salón que teníamos era fuera del lomo blanco a un kilómetro y medio, más o menos. ¿Y tenían que llevar los chiquillos hasta allí? Sí, lo llevábamos y lo traíamos. Un comer. Si es película ese. Un comer. Si es película ese. Pero es una época bonita, ¿no? Sí, hombre, una época estupenda y no es como ahora y los chiquillos más o menos se comportaban bien. No es que se comporte el malo hoy, que es otra época. Es otra época. No hay niños malos para mí, sino son otras épocas que se educaron en esta época y mira, yo tengo nietos que ni yo con 13 años saber que uno que tiene 9 años más que yo. Sí, pero... Y eso así, esto va evolucionando el mundo. La inteligencia nata de los chiquillos de 2, 3, 4 años. Ahí los ves en la televisión con 3 años tocando en violín, 3 años. Sí, sí, sí. Pero algo tuvieron que meterle en la cabeza a eso porque 3 años establece una canción completa y tocarla con el violín o con la guitarra o con el acordeón, te quedas asombrado. Pero mi nieta y mi nieto te cogen el teléfono, te ponen mensajes, te ponen esto, te ponen esto y yo me quedo asombrado. Y me quedo asombradísimo. Entonces, en septiembre del año 72 te vienes tú y Ezequiel se vienen a Modán. A mí me toca playa de Modán con 45 niños. Tú empiezas en la playa de Modán con 45 niños, de tercero y cuarto, los tenía juntos. A Ezequiel lo pasaron al pueblo. Después, en ese año se implantó la EGB. Ah, sí. La EGB. Educación General Básica. Era con sexto, séptimo y octavo. Aquí en Modán solamente se estaba dando hasta quinto. Entonces, don Antonio viene a hablar conmigo y dice, mira, tienes que irte a Las Palmas a hacer un curso de matemáticas modernas porque vamos a implantar el sexto curso allá en Modán y te vas para el pueblo. Entonces, Ezequiel cogió lengua, doña Josefa Valerón cogió historia y no sé qué más y yo matemáticas. Yo desde ese momento he dado siempre matemáticas, sexto, séptimo y octavo. ¿Matemáticas? Siempre. Los años que yo estaba en Modán he dado siempre la segunda etapa, siempre. Sexto, séptimo y octavo. Las matemáticas hoy en día es diferente, ¿no? Hombre, diferente porque ya hoy te cogen la calculadora. Yo no le dejaba nunca a un chiquillo coger una calculadora, nunca. Eso tenía que ser todo a cabeza. No, 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 con las raíces cuadradas. Ellos te lo pueden decir. Así salieron, no porque me lo digo, felicitándonos gente del instituto, de la gente que iba de Modán a estudiar. Allí han salido abogados, policía, médicos, una cantidad de gente que han salido a estudiar enorme y otros que no estudiaron, pues tienen sus buenos puestos por ahí en turismo. Cuando tú llegas a la playa de Modán, el primer día, el primer día que tú llegas a la playa de Modán y llegas allí con 45 chiquillos, porque en esa época era poco, o sea, se iba poco a la escuela en esa época. Porque te estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando de hace casi 50 años ya. Sí, 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 en el año 72. O sea, dentro del año que viene ya son 50 años. 50 años. Son tus 50 años de Modán. Tus bodas de oro. Sí. Entonces, cuando tú llegas el primer día a la escuela y llegas allí y dices, soy Adolfo Suárez, el nuevo profesor. No, no, no. No, no, pero por eso yo digo lo que yo opino. Cuando tú vienes, dime tu versión. Lo primero que me encuentro son de 15 a 20 madres esperando por el maestro. Cuidado con eso. A ver, a ver si le van a ustedes a pegar a mi hijo, porque este tal, porque el cual, bueno, eso es lo primero. O sea, ya te estaba, te estaban poniendo la visita. Te estaba poniendo la visita. Te estaba poniendo la visita. Te estaba poniendo la visita. Pero pues buena gente, eh. Tengo la verdad, la gente de playa Modán son excelentísima. Tengo van Beneguera, la playa. 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 Me parece que fueron tres meses, tres, cuatro meses estuve dándole esos cursos hasta que pasé al pueblo a dar el cesto. Y en el 73 me casé. Y fuimos a vivir al cercado. ¿Cercado? Al cercado. Que para mí fueron los años más felices del mundo. Estuve yo años allí viviendo. Los años más felices del mundo. Allí nacieron mis hijos. La gente era fabulosa y son fabulosos los del cercado. Yo caía malo y por la ventana. Que si una gallina. Que si aguacate. Que si mango. Hay una gente sin tener hijos. Conmigo en las pueblas, en las viejas. Sin tener hijos. Pues allí estuvimos yo años sin agua y sin luz. ¿Sin agua y sin luz? Sin agua y sin luz. ¿Y de dónde cogías el agua? El agua en un pozo que había por atrás. Cuando lo ponían en marcha. Llenábamos los cubos y para la casa. ¿Y sin luz? Y sin luz. ¿Y en invierno tenías que bañarte con agua fría? Sin luz. Con luz de gas. No, no. Eso para nosotros era una cosa. O sea, bañarte de agua caliente era un tipo de luz. Es que va. Eso nada, ni verlo. Eso nada, ni verlo. Para agua caliente teníamos que calentar en la cocina de gas. Para un poquito, para un poquito. Para matar el frío. Matarle y ella. Recuerdo que una vez invité a Juan Suárez, Juan el cubano, Juan el cubano, a mi casa. Vamos para... Hubiera ido a pescar. Yo la pesca submarina siempre me ha gustado, ¿no? Y aquel día fuimos Pedro, el hermano de él y yo a pescar y teníamos una pieza y tal. Yo lo invité a hacer una cerveza arémica y le fui a dar una cerveza y callo. Pero esto no está periódico que yo no tengo luz aquí. Dice, no tienes luz. Te voy a regalar una nevera. Me regaló una nevera de gas. ¿De gas? La primera nevera que yo tuve allí fue de gas. O sea, que tú todo... O sea, la carne te la tenía que comer en dos, tres días. O San Collar, San Collar. Allí no teníamos neveras. ¿No tenían neveras? No, no, no. A la nevera de Dios, yo me la regaló Juan. En los años 73, 74, 75. Tengo cuenta que en el pueblo de Mohan, cuando vino la luz, en el año 80 y pico, pues había el motor de... No, 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 Marcelinito, 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 ponía la luz. La luz a las seis de la tarde, una cosa así, la paraba a las diez y media, la once. A las once a la noche, daba el primer aviso y después sin decirle nada, pues, cortaba la luz. Exactamente. Y en playa, no había luz ninguna. En alguien aquí estábamos igual. Yo estuve donde dándole clase a los... En el año 74, me parece, 74, 75, cultura general a los marineros que le exigían el título de patrón de pesca y encendíamos con luz de gas porque no teníamos nada. No había luz. Entonces ahí estuviste y Juan el cubano, que Dios lo tenga en los santos reinos. Y el hermano Pedro, que ese era un hermano para mí. Íbamos a casar juntos, a pescar juntos. Vivíamos juntos, casa por casa, Pedro y yo, que murió del infarto también. Sí, también, sí. Y ahí estuviste viviendo ocho años. A los ocho años, pues, don Antonio, después hablamos de los otros, de política. No, no, después de eso, la política se muestra. No, porque había una anécdota, de luego, a Alicia, don Antonio, yo estaba de subdirector, Alicia, don Antonio, en el año 79, 80, pues, me nombran a mí el director del... Sí, porque tú, a partir de que eres director, ya estuviste todo el tiempo director. Sí, sí, sí. Ya después tuviste todo el tiempo. Ya después tuviste todo el tiempo. Director, pero mira, director, ¿de qué? De playa de Mogán, de Tabaygales, de posteragua, de Beneguera, Beneguera y Mogán Casco. O sea, que toda la zona de Mogán, toda esa zona de Mogán, toda esa la llevaba yo. Hasta pasados cinco o seis años. ¿Por qué? Porque en Tabaygales, también de Heredeta, de Tabaygales, en una época había más maestros, más chiquillos que en Mogán. Habían dos maestros, uno para la mañana y otro para la tarde. Cuando se plantaba allá arriba, había más chiquillos en la clase que en el propio Mogán. Exactamente, uno por la mañana y otro por la tarde. ¿Y tú tenías que ir hasta Tabaygales? ¿Cómo ataba la carretera en aquella? A llevarle material, a ver si había alguna información nueva sobre la educación y en posteragua de Beneguera igual. Sí, en posteragua. Posteragua de Beneguera, barranco abajo, con un gis que yo tenía. Porque en Beneguera arriba no había... Sí, también había. En Beneguera había un gis. ¿Tú también en Beneguera también dependía de ti? Claro, Beneguera, poster. O sea, el barranco de Mogán, barranco de Beneguera, era tuyo. Eso, eso lo llevaba yo. Eso llevaba yo. Unos años y ya luego se independizaron ellos y todas las escuelas unitarias se unieron y formaron como un bloque entre ellos. Había un secretario que llevaba todas las cuentas de las escuelas y el material y una directora de todos los centros. Sí, sí, sí. Porque era mucho después, porque después ya se inauguró el colegio nuevo de Mogán. Yo estuve peleando que ese colegio de ocho unidades no lo hagan, no lo hagan, háganlo desde 16. Háganlo desde 16 que ahí van a haber alumnos dentro de poco. Se aprobó de ocho unidades y después tuvimos que hacer un mastro de por atrás, de cuatro unidades más, después otro. Porque se dice rápido. Sí, porque Mogán creció rápido. Sí, un montón. Creció muy rápido. Y no solamente ese, ya los alumnos de Quinto de Playa Mogán había que traerlos para arriba, para Mogán. Y dime algo de cuando eras profesor del pueblo de Mogán a los chiquillos que tuviste algo, no algo, me refiero malo, sino alguna anécdota de alguno de los chiquillos que iba contigo. Hombre, anécdota montones y anécdota ya después de grandes, ¿no? Porque a mí me tenían un respeto enorme. ¿Por qué? Por eso dije antes, Adolfo Suárez Almeida, pero cuando yo diga don Adolfo, porque a ti te conocen. Pero yo conozco a esta gente que son amigos tuyos de toda la vida. Y me dicen don Adolfo. Y te dicen don Adolfo. Siempre me lo han dicho. Yo nunca le digo a nadie, usted dígame don Adolfo. Yo te digo, yo lo que pasa es que desde la primera vez que yo te conocí, que hace muchos años que te conocí, desde aquel momento, no sé, me caíste bien y nunca te dije don Adolfo, te dije siempre Adolfo. Yo nunca, nunca te dije. Además, nunca le dije a nadie, usted dígame don Adolfo. El respeto es muy bonito, ¿no? El don, el don. Yo sí tenía que jugar. Pero todo el mundo, don Adolfo, don Adolfo, don Adolfo. Yo, con los alumnos míos, pues el respeto, pues yo les decía, no, hay tiempo para jugar. Hay tiempo para dar, pero en las clases, de por Dios, había que tener respeto. Si tú en una clase, tú pasas, yo pasaba por el pasillo, a lo mejor habían seis aulas, ¿no? Y yo había en una de las aulas, un escándalo de chiquillo y el maestro explicando, digo, esto no me gusta. Esto no funciona. No me gusta, esto no funciona. Y llamaba al maestro y se lo decía. Digo, tú no estás haciendo las cosas bien, amigo. Coño, ¿qué tal? Pues a te respetar. Ya, ya cogía ya un día, digo, no, en un claustro se lo dije. Que, por cierto, tuvo unos claustros extraordinarios, ¿eh? Y un personal de cocina y de gente estupenda, estupenda. Que de aquí también le mando un abrazo grande ya que estamos en la que intervisiona a las familias de Ramón Suárez, Oliva, Ramoncito, que lo queríamos mucho. Tanto alumnos, maestros y personal laboral, que era una persona que lo quería bastante. Y, pero yo te digo, me tenía un respeto, pero era eso. Y después, cuando teníamos que jugar, jugábamos. Y cuando era el, 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 la época de los carnavales, primero que me vestiera yo. Yo recuerdo este puño que se... Sí, me vestiera yo. Y cuando teníamos que hacer las fiestas de, de, el día de Canarias, mi sombrero, lo que fuera, venga. Pero... ¿Te acuerdas, te acuerdas, Adolfo? Pero de la política hablamos después. Bueno, no de la política en sí, sino de cómo. Ya, ya. ¿Te acuerdas? Yo le digo un momento. ¿Te acuerdas? El primer... A mí me parece que sí, fue el primer año que se hizo la romería en Arquineguín. Sí. Que tú eras concejal en aquella época cuando fuiste en la carroza mía. Sí, sí, sí. Con Nono y todo. Sí, 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 sí. ¿Qué día aquel? Aquel fue un día memorable. Yo tengo montones de fotos con Tigo, con Nono, con todo ese. Día memorable el día de la carroza. Sí, sí. Fue la primera vez que se hizo la romería del Carmen Arquineguín. Sí, señor. Y lo pasamos de maravilla. Sí, señor. No, yo pasé mucha romería. Bueno, yo iba a toda la romería. Pues yo era... Yo estaba de... Manolito era el presidente del Taona y yo era vicepresidente. Manolito, sí. Yo estuve de vicepresidente en el Taona. Y de ahí salíamos a una carroza siempre todos los años, con Pedro Alfonso, con toda la gente. Yo me pasaba ahí de lo lindo. Me lo pasaba de lo lindo. Entonces, estás de profesor, pasas al director, tiene todo lo que es el barranco de Beneguer, el barranco de Mogán, pero ya, como acabas de decir, se unifican. Y ya tú pasas a ser el director en el pueblo de Mogán. O sea, ahí estás nada más. Sí, allí llegamos a tener 23, 24 maestros. ¿En el pueblo de Mogán? En el pueblo de Mogán, claro. ¿23 maestros? ¿23 maestros? ¿Cómo pasó de tener tres maestros nada más, que era tú, don Antonio, y tres, cuatro maestros a pasar? Claro, claro. ¿23 maestros? Llegamos a tener tres sextos, dos séptimos, dos octavos, y teníamos que ir a dar clases a la plaza, en la segunda etapa, en las escuelas pequeñas, las unitarias, donde yo vivía, teníamos que dar clases. De allí, íbamos caminando a donde está el ensayo allí en la plaza. Ah, sí, sí, sí. De allí, pasábamos a la Moncloa de arriba. ¿Pero por qué? Porque estamos separados. Ah, porque, por ejemplo, tú dabas matemáticas y tenías que ir a otro sitio. A otro sitio, a otro y a otro. Claro, porque tú dabas matemáticas a tercero, a cuantos. No, 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 sexto, séptimo y octavo. O séptimos, pero eran dos, tres, dos, 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 dos separados. ¿Y a todos esos le dabas matemáticas a tu? Claro, 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 dos sextos, dos séptimos, dos octavos. Y, por ejemplo, iba a las nueve a dar clases de matemáticas durante media hora, una hora a un sitio. Después ibas a otra, después iba. Y libraba, libraba tres horas, libraba para la dirección. Y la secretaria dura, sí. O sea, dabas clases y después encima llevaba la dirección. Claro, claro, claro. Porque ya, por ejemplo, yo creo que ya los directores ya no dan clases, sino se dedican a la dirección. No, según la cantidad de unidades que tengan. Sí. Según la cantidad de unidades que tengan. Y el director lo nombraba la dirección territorial, la dirección territorial, pero yo hacía claustro y decía, voten si quiere que siga o no siga. No hubo ni una sola vez, ni una sola vez. Ah, porque había que llevar a votación cada vez que eso. No, no, no había que llevar a votación. Yo lo llevaba a votación. Ah, tú eres que lo proponías. Si no estaban de acuerdo, que siga otro. Y no hubo ni una sola vez de que me votaban que ni uno siguiera, nunca. Nunca. Además, yo le daba voz al claustro y ahora lo que eran órdenes de la dirección territorial tiene que cumplirla. Muchos de ellos, pues, no estaban de acuerdo, pero mira, hay que cumplirla. Sí, las órdenes escritas son las de la dirección que cumplimos. Yo no con los garbanzos míos no iba a jugar. Pero hay una cosa también, y ahora seguimos hablando, una cosa que a ti te gustaba mucho, aparte dice que te gustaba el pescado submarino, pero también te gustaba la cacería. Joder, en la cacería me la metieron allí en el cercado con Pedro. Con Pedro. Con Pedro Suárez. Yo sé que a ti eso de la cacería es que. Bueno, fui presidente de la sociedad cazador de Mogán. De Mogán. Con 500, ¿eh? Llega a que es 500. ¿500 socios? ¿500 socios? Tenía de dónde, pero en Mogán hay 500 personas. Espérate, tuve un montón de socios. El tablero de Macaroma. ¿Socio de allí? ¿Socio de allí? Y hacíamos reuniones allí. Y hacíamos las reuniones en el colegio. Y no entiendo eso yo porque. Mira, antes todo eso. Yo creo que era por los campos de estreno que tenían. No, los campos de estreno. Después nosotros hicimos un criadero. Pusimos un guardia, jurado, porque nosotros cogimos. Antes estamos todos en la sociedad de Las Palmas. Sociedad de Cazadoras de Las Palmas. Nosotros nos cogimos, nos separamos. Antonio Navarro, que era el primer presidente. Fue el primer presidente. Y después cuando dice Antonio, me nombraron a mí. Y entonces ya pusimos un guardia. Teníamos las oficinas. Teníamos una persona para cobrar, para llevar todo el papeleo. Y teníamos, ya te digo, teníamos. Llegamos a tener hasta cerca de 500. Yo llegué a ser socio de la sociedad. Siempre fui su socio. Hubo socios que no eran cazadores. No, yo sé. Sí, hay muchos que. Pero hay muchos que no eran socios. O sea, eran socios, no eran cazadores. Pero se apuntaban a todos los tenderetes. Claro, había unos tenderetes. Para eso sí, había unos tenderetes. Y nos sobraba dinero, nos sobraba dinero. Pero ustedes. Lo llevábamos bien. No, pero una parte importante de la gente que vive en Bogán. Lo de ser cazador lo llevan en la sangre. Sí, sí. Esa gente. Fíjate. Y ahora más todavía. Porque ahora la cacería. A lo mejor un mes nada más. Y hay gente que tiene 8 o 10 perros. De enero a enero dándole de comer. Yéndolos a sitios. Antes por lo menos tenía los perros en tu casa. Podía tener los perros. Pero ya no. Tienen que tener sitio donde tenerlos. Yo hace 8 años más o menos que los quité los perros. Ya no podía. Pues mi hijo Iván, el que iba, pues está en Las Palmas casi siempre y tal. Y yo no. Ya yo dejé de caer. Pero cada vez que veo una cuadrilla de dar, me gusta parar y hablar con ellos. A mí yo siempre, desde la época de mi padre, yo siempre fui cazador también. Pero hace 5 o 6 años regalé las dos escopetas que tenía y me di de baja. Pero yo siempre fui cazador. Bueno, yo tenía con 13 años y iba a cazar con una escopeta. Tú sabes que la licencia de caza de escopeta era a partir de los 18 años. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en aquella época ni guardia jurado ni nada. Nosotros íbamos por aquí para arriba. Hemos hasta la Junta de los Caminos. Con 13 o 14 años, imagínate, la escopeta era más grande que yo. Íbamos de cacería. Y a mí me gustó siempre la cacería. Y sobre todo la cacería de conejos. Porque había buenos aquí. Había montones de cacería. Tú sabes la alegría que es, Adolfo, cuando tú ves un perro buscando un conejo. Cuando él se pone en ese... Yo arimaba la escopeta nada más que para ver los perros cacería. Para ver los perros. Y tú sabes lo mejor, lo más que sabía cuando estabas de cacería. Cuando llegabas a las 8 y media, a las 9 de la mañana, cuando te sentabas al bocadillo. De sardina con cebolla y un trago ron. Eso sabía, ¿eh, Adolfo? Bueno, nosotros nos íbamos los sábados a Beneguera, a lo que es abajo en Corral Viejo que le llaman. Nos íbamos los sábados. Pepe Arma, el padre para descanse, Nicasito para descanse. Ya te digo, gente que siempre se ha muerto. Pero hay que recordarlos, Adolfo. Esa gente que recordarlos. Es que me da cierta cosilla. No, pero hay que recordar a toda esa gente. Y nos íbamos desde el sábado para abajo para Corral Viejo. Y por la tarde, a la escondidas, como nosotros decíamos, cogimos 3, 4 con ellas alrededor de las plataneras. Sí, el sábado, el sábado. Eso era para allá, no por la noche, la copita. Llevamos una mayorra o media cada hora. Y después, al día siguiente, íbamos por la mañana hasta las 11, casábamos siempre nosotros. Sí, sí, sí. Y ya tenemos ya para hacer el arroz, pues ven. Después, aquel tenderete de abajo. Y muchas veces iba el sargento a lo cual civil, Ricardo. Ah, Ricardo. Ricardo, me acuerdo. Ese es raro que no iba para abajo. Y se a dos puestas allá, para abajo vamos. Y comían con nosotros y pasaban un buen rato. Pero ya eso tampoco, ya los cazadores que hay van a cazar el domingo por la mañana, están un rato, se cogen una perdida de esto, pues se van para la casa. Pero ya el tenderete de la amistad, de eso, ya se va perdiendo. Se va perdiendo. Además, que hoy en día la cacería es un mes nada más. Sí, un mes. Un mes. ¿Cuándo están las enfermedades y con todo eso de la...? El primer conejo que conoce las enfermedades, nosotros teníamos permiso para coger los conejos vivos en Tabaibales. Eso estaba así, uno de conejos por otras partes. Nos dieron permiso. Y ahí fue donde cogimos nosotros el primer conejo con misomatosis. El primer conejo que vimos nosotros ya con los ojos y tal. Y se lo llevé a... Se llamaba, me parece, Manolo, el veterinario en Gran Chaparra, en Playa del Inglés. Ah, en Playa del Inglés. En Playa del Inglés. Y me dijo, Adolfo, voy a mandar a analizar. Si esto es lo que yo me temo, que es la misomatosis, que es una enfermedad, y eso fue hecho en el laboratorio y fue llevado en Australia porque había muchos conejos para... Para exterminarlos, sí. Y si esto, por lo menos 10 o 15 años, va a tardar esto. Va a tardar más de 15 años. No, lleva desde aquella época. Ya hoy en día, ¿cuántos conejos muertos en el campo? Va, un montón. Hay mucha gente que ya va por el gusanillo de decir, voy a cazar, pero mucha gente ya ni se comen los conejos. No, 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 que va, que va, que va. Ya nosotros le cogimos cierta cosa al conejo, lo miramos por todas partes, pero que va, que va. Se nos fue quitando la cosilla y el gusanillo y... Adolfo, si tú, vamos a darle para atrás a la vida, si tú tuvieses ahora 12, 13, 14 años, ¿tú pensarías de ser maestro otra vez? ¿Tú crees, te plantearías, o tú estuviste en la cabeza de estudiar otra carrera, de estudiar otra cosa? Si yo naciera 20 veces, hubiera sido 20 veces maestro. ¿Te gustaba la educación? Sí, mentones, me gustaba. ¿Te gusta hablar con los chiquillos? Me gustaba, yo estaba todo... Yo me levantaba todos los días, que otra cosa que se me iba a quedar era lo del comedor escolar. Ah, sí. Una labor muy grande que se hizo en Moabá. ¿El comedor empezó cuando tuvo que empezar a tener? Claro, con 300 alumnos, todos comían. Todo el mundo comía. Ah, mira que para darle a comer también. Todo el mundo, teníamos 300 alumnos comiendo, sin ser los maestros, sin ser los maestros. ¿300 chiquillos comiendo en el comedor? Sí, sí, señor. Y los tuve que... Tenía el director, tenía que contratarlos, yo era el empresario de esa gente, yo. Hasta más tarde se hizo cargo la educación. Ellos me daban el dinero para yo contratar a los cocineros, a los vigilantes de comedor. ¿Encima tenías que hacer eso? Sí, sí, sí. Todo eso lo tenía que llevar yo. Hasta que después, a los 4 o 5 años, se hizo cargo de educación. Ahora sí, ahora los comedores dependen de educación. Sí, todo. No, no, a los 4 o 5 años después de eso, fue educación. Pero que el primer comedor que se hizo en el pueblo de Moabá lo hiciste tú. No, hubo un comedor antes, que cuando estaba don Antonio, que me parece que era Conquita, quien era la cocinera. Después quedó 6 o 7 años sin comedor y luego se abrió el comedor nuevo, que mi mujer fue una de las cocineras. Y entonces habían 6 vigilantes de comedor, 2 cocineras y un ayudante de cocina. O sea, trabajaban 9 personas. 9 personas. Sí, pero también para darle a comer a 900, a 300 chiquillos. Se ponían por tandas. ¿Y a qué hora era la comida? ¿A las 2 de la tarde? No, la comida era, más o menos entraban unos a la 1 y media y después otro a la 2. Y después conseguí en aquel entonces una biblioteca. Conseguí una sala de vídeo y una sala de ordenadores en la hora del mediodía para que los niños fueran a aprender allí. Ah, el rato que tenían el libro. Exactamente. Y luego la rondalla del colegio, que fue muy famosa la rondalla. Sí. Me dio un premio. Incluso de ahí salió Pedro Asponso y la rondalla de Beneguera. Mucha gente salió de la rondalla de allí, del colegio. Hicimos una labor muy buena en aquel entonces. La comunidad educativa, no yo solamente, yo no. Yo era uno más. La comunidad educativa respondía. Adolfo, ahora vamos, porque, como se nos va el tiempo. No, se nos va el tiempo, se nos va la vida. El tiempo, fíjate tú, ya llevamos 50 minutos hablando y no hemos hablado de nada. Pues mira, mi mujer está por ahí visitando a unos amigos en Argenía. Vino conmigo, pero está visitando a unos amigos aquí en Argenía. Pues fíjate tú, llevamos 50 minutos hablando y no hemos hablado de nada. Todavía no. Sí, pero yo creo que sí hemos hablado de la vida. pero hay una cosa en este programa a veces la gente al principio me costaba explicar sólo la gente pero a mí que le importa a nadie mi vida estás equivocado le importa la vida de todos sus ciudadanos porque dependiendo cómo ha sido la evolución es lo que nosotros tenemos de nuestro municipio yo no que tenga una espina clavada de las espinas a mí como en mi padre tenían los callos grandes él pelaba los tunos los pelados con las manos con la uña y no se le clavaban lo y te voy a cortar medio minuto más los herreros cuando estaban dándole a un sal yo haciendo tal y ahora me lo dice pero se quemaban metían metían la mano en el agua no o en aceite y la ponían en el fuego otra vez es verdad es mi padre se caía un hierro casi incandescente y así así la fragua de mi padre nací y después verdad que cogía nada yo le dije una vez una persona pero como si tiene una explicación porque cuando te quemas el calor dice si pones la mano en el fuego un fuego mata al otro pero eso tenía los callos mi padre no me era el doble de las manos mía el doble de las manos mía y motiva diciendo lo que estaba una media espina hablando tú de la vida y esto porque mira que se ha escrito libros de educación a nosotros ni a don antonio ni a mí no consulta absolutamente nada que llevamos casi 50 años como era la educación en mogal porque yo también estuve con colaborador de radio de cada uno de de san antonio y que va a la puerto rico y vaya a ver a mí nunca más habrá otra de las cosas que a mí dios será que uno no los cae bien han pasado para las fiestas de san antonio el pregón a mí nunca me llama absolutamente nada adolfo pero mira espero que lo mejor que tú y yo no sé pero a mí no me han dicho nunca pero no te mayas tener han llamado otro me enterado yo tampoco lo quiero ya 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 mira yo bien la nota ya pasó yo viene porque viene contigo porque porque yo siempre he tenido una presión no con nada es un amigo he tenido porque me han llamado para cosas de política y yo digo mira yo no quiero ser nada incluso quitar el whatsapp y de todo tengo un teléfono pequeñito que no quiero saber nada y me extrañaba siempre porque yo podía haber aportado montones porque tengo de datos y de datos y de cosas que nadie se imagina es que nadie se imagina es que yo tenía todos los libros antiguos todos los libros antiguos de los maestros que pasaron por movan todos esos los tenía yo y porque yo siempre me gustaba él mirando lo que hacían ellos antes ha escrito a mano y con y no con plumas de esta no con tinta y yo ahora ahora que tú acabas de mencionar eso voy a decirlo yo también fíjate yo entiendo que a lo mejor tú y yo no hemos sido personas importantes exactamente yo también lo creo pero tampoco tenemos que enfadando porque no 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 tú no lo estás diciendo porque estés enfadado pero es algo que tenemos que explicar porque yo también yo te digo no es que yo haya hecho nada por no hay yo he hecho mi obligación mi obligación también pero a mí jamás ningún político ningún presidente festejo oye porque no das tú el pregón de la otra ya no ya no no a mí ahora lo estoy diciendo pero ahora que no yo no lo diría ya no lo diría ya no me es algo adolfo que hay que estudiar toda la razón del mundo pero quién quién más datos puede tener que tú que llevas 50 años que puedes dar un pregón desde los años 72 hasta los años 90 95 puedes dar un pregón de de la iniciación de mogán pero la fiesta mira la fiesta de san antonio con los alumnos lo que hacíamos antes lo que hacíamos después las charlas que teníamos mira mira lo que hacían lo que hacían después de las fiestas cuando se está ahorita los chiquillos como no me contaban cuando iban ellos con sus padres anécdotas montones de anécdotas pero mira no es lo que te digo que pero lo más que nosotros no servimos pero más que me extrañaba a mí que había concejales y concejal que estaban en esos grupos de gobierno que eran alumnos míos digo yo será que yo a lo mejor me he portado más con ellos y antiguo dirá esto es lo que yo he pensado no pero nosotros no 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 gracias estamos orgullosos de lo que hemos hecho totalmente yo carmelo nunca he hecho nada por mogán que puede decir esto para que me lo agradezca carmelo como te dije al principio vivo en la aldea de mi corazón es que eso es esto te lo digo tan francamente como te lo estoy diciendo mira yo quiero la aldea porque yo nací allí pero mi corazón está en mogán y va a estar en mogán aunque alguien no se piense lo distinto en mi corazón está en mogán y cuando algo pasa en mogán me está doliendo en la aldea y dándole vueltas a la cabeza eso eso y eso es digno de agradecer de los mohoners vamos a ver adolfo porque como ya nos queda poco tiempo que tú eres maestro está dando clase tu chiquillo y un día un día aparece en las listas para presentarse a como concejal del ayuntamiento de mohán adolfo soras almeida porque fue ese cambio vamos a ver hay dos dos periodos dos periodos posiblemente que te voy a contar no te acuerdas en el año 79 fueron las primeras elecciones democráticas con dominio con don benigno bravo de laguna estaba don benigno bravo y había una una o sea que estaba algo revuelto al ayuntamiento sí entonces yo no sabía nada de esto yo me yo he dado para la escuela me metí en el cercado y no sabía de política y un día don antonio suárez y paco gonzález me llamaron dicen mira vamos a formar un grupo que se llamaba gamo o algo grupos amigos de movando grupos amigos quisiera de que tú estuviera con nosotros y mira yo no sé nada de política yo no sé nada pero no es favor porque más que sea tanto estudio mira ponme en el número 13 para no salir que eran 13 antes eran siete consejales la mayoría y me metieron en el grupo ahí fui donde yo me metí en política por primera vez en ese en el ser yo lo recuerdo yo sé además te lo digo todo lo que sabes que después hubo una revuelta que sí 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 muertos que fue el primer después se presentaron y sacaron más que exactamente que fue por la primera vez en toda españa que se repitieron las elecciones en aquel entonces yo después don a toni se fue para las palmas y yo me fui de director arriba y ahí yo no supe nada de política el segundo segundo periodo que yo me metí en política fue como te dije antes yo no sé si te lo dije que se murió enrique le dio un impacto al secretario que estaba conmigo en el colegio era maestro se me dio un vacío enorme después de ser secretario era amigo íntimo amigo comía en mi casa se quedaba muchas veces en mi casa nadie ya yo estaba medio pica y al poco tiempo a los x años pues se mató un alumno en un accidente de coche y eso ya me dejó equipo ya yo el colegio lo vía borroso ya yo no y vinieron vino un tío dice mira quieren hablar contigo los de coalición canarias a ver si tú te quieres meter con ellos y tal como si hubiera venido el pp si hubiera venido otro yo hubiera ido no hubiera ido bueno yo no sabía nada de política de un poco pues fui y voy a ver a ver a ver lo que quiere entonces me ofrecen el segundo puesto me dicen que tal que cuál te va arriba y me ponen yo voy a ir pero yo quiero ir independiente dicen y te damos el segundo puesto y nos presentamos y cogimos me parece que fueron siete concejales 8 concejales si era la mayoría 9 8 concejal no el cuarto no la mayoría si era en aquella época así eran 16 concejales y 17 era 9 y 8 nos faltaban unos nos faltaban unos dos y sacaron hoyos si nos faltaba uno entonces si era con el gamo en esa época no 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 cuando la coalición canaria si era con coalición canaria estaba en esa reunión estaba la cabeza de listo no 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 entonces no pero entonces no fue coalición canaria force sn centro canario nacional y sigue pero estaba 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 metido estaban medios pero ahí el líder a holar te volarte hablar de holar fue cuando puso a no 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 porque el lideró el partido exactamente no sacaron 737 estaban dos o dos que cogieron los día de aquí en la oposición 6 no sacaron 76 en la posición exactamente y cogieron los dos del pp no eran nueve y ocho ustedes sacaron siete y los dos del partido popular son nueve entonces la oposición a bien voy a 17 me pregunta la primera vez que se presenta que sacó 7 y bastón primero y ya no no en primero y segundo pues bueno yo como tenía cierta popularidad y bueno sólo barrimos todas las mesas de beneguera lo que es el pueblo y toda la playa de mogal y toda la playa es el dono y no no sacó aquí en la parte donde ustedes perdieron fue en la playa de mogal no salió en puerto rico perdimos puerto rico no puerto rico fue eso y después barranquilla andrés y soria salva pero no no aquí barrio y llevamos también a cual moreno que iba y también independiente buena gente y nadie nos metimos ahí y estuve yo estuve cuatro años muy bien allí con ellos unos problemas entre siempre hay problemas entre nosotros que no no le quito ni la culpa ni la culpa yo no quiero culpar a nadie de mis compañeros de antes habían buenos y mal luego yo me presenté con otro partido hicimos otro partido que estaba suso con el segundo conmigo y cogimos la sigla del bnr vernos porque nosotros estábamos formando un partido que era el pin partido independiente de moda pero no nos llegaba a tiempo de presentarnos con estos cubrimos la sigla del bnr que sacan un consejero un consejero nos partó poco para dos y entonces entonces le faltaba a no no me parece que le faltaba uno si uno no faltaba un saco y en los otros pues pero ahí no no iba ya con el primo juan primero el pp sacó cinco me parece dos del psoe y otro y será que nosotros si no nos hubiéramos unido hubiéramos hubiéramos gobernado entre comillas pues te digo después no si tuvieras ido con dono en la segunda legislatura ustedes habían sacado mayoría sí pero yo no quería unos problemas después se arregló y después no se arregló lo que pasa en la política por si no quiero saber nada pues resulta de que nada falta uno y entonces nos reunimos paco gonzález el otro de consultar con yo no puedo yo no hacía nada sin sin la ejecutiva mía entonces nos reunimos la ejecutiva que ha pedido martín que es para descanse 21 éramos ejecutiva de los 21 18 votaron a favor de hacer el pacto con coalición canarias dos abstenciones entre ella era la mía y uno y todavía tengo el acta en mi casa firmada yo no yo no me fui con no no porque yo quise irme con no no que la ejecutiva me dijo que había que pactar con ellos es que era la única salida que había en aquel momento porque ahí la ejecutiva me dijo que había hubieran oído que si nosotros no íbamos a formar gobierno no tardamos dos meses en que dos ya estaban las palabras para poner una moción de censura y otra moción de censura que le puse ya no 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 sé si tú te acuerdas yo cada vez que era para escribir un libro lo digo la política hasta los años 80 y tanto casi en los 90 de arriba era inestable la política mogán y santa brígida para que era la inestabilidad más grande que había en política recuerdo que por la mente si te daba un volado ese ya está el pacto firmado 156 hasta después mira te digo cuando entra paco gonzález y saca casi mayoría de saco por lo menos tuvimos durante tres años estables porque los tres años que gobernó paco gonzález con mayoría absoluta por lo menos con problemas pero estuvimos ahora estamos estables también porque la alcaldesa que tenemos también ha sacado mayoría absoluta todo mundo diciendo que las mayorías absolutas son malas no 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 mira mira las mayorías absolutas tal vez la miran como dictadura pero no para que un gobierno camine para adelante porque si no los partidos no se ponen de acuerdo mira lo que está pasando en el gobierno ahora yo te digo yo yo te lo dije al principio lo que yo pienso para mí un político no debe estar más de ocho años en el poder para mí para mí ahora tú yo no sé y para terminar te arrepientes d de haber sido político si te arrepientes me arrepiento porque pasaste lo pasé mal caso peores que buenos peores que me tuve alguien pero yo creo que y te digo de tu propia gente hombre por supuesto dentro de tu por supuesto y por supuesto y no voy a nombrar a nadie ni nada para mí son buenos compañeros estamos lo pasé mal lo pasé mal lo pasé mal y yo en mi familia pero tú de maestro si lo pasaste bien de maestro lo pasé bien no siendo las dos anécdotas en los dos casos que pasaron bastante pero yo sí me arrepiento me arrepiento posiblemente yo no me hubiera dado un infarto o sea que hubiera estado mejor también un infarto de una calentura que he cogido y dormir mal y por la mañana a máxima o sea que si yo fuera joven ahora yo si fuera ahora lo que tiene y te dicen en vez de esta política yo por lo menos ya con lo que lo que he pasado no no me reporta yo entré en cuando yo entré salir con menos que lo que yo tenía porque encima yo cobraba 10.000 pesetas más de por ser residente en canarias y se me se me olvidó de ponerlo en el en el yo cobraba 240 mil pesetas lo que cobraba director pero no puse las 10.000 pesetas tuve 8 años con 10.000 pesetas menos todos los meses esa es una la segunda los concejales no tenían un seguro de responsabilidad civil ni nada de esto yo hice un seguro para todos los concejales para si tenían un infarto cualquier cosa lo pagamos quien tenía que leerlo no te digo quién fue no se leyó la letra pequeña una de las cláusulas mediados el infarto a mí que me tenían que dar 12 millones de pesetas y como no estaba metido en la cláusula no me dieron ni un cristo y pagando y se pagó la póliza se pagó los carmelos lo sabe carmelos que estaba como será que estaba en el preso aviante así que mi primo que en paz descanse él sabe todo el cuento él sabe todo el cuento todo el cuento con la policial y de ahí perdí y después de eso todos los concejales si le pasan cualquier cosa a los concejales porque el seguro lo puso a dos posoras ahora tienen seguro responsable todo tiene responsable civil y si le da un infarto uno de ellos tiene indemnización eso lo hice yo amén de montones de cosas que hice como concejal que no voy a nombrar ninguna porque lo hicimos en grupo todo la primera radio fuiste la inaugurada de radio no sé ni ni sé las cosas no más no quiero decir porque fue en común en de todo el mundo y la gente si lo sabe que yo a las siete y media de la mañana estaba en el ayuntamiento se lo puede preguntar a todos los funcionarios que quien estaba a las siete y media y entre todos los días del mundo ahí me hace mi plan de trabajo cuando estaba en vía y obra barranquillo andrés soria playa mogal eso es hilo por favor pero no me recordó nada adolfo mira llevamos ya 60 70 minutos y podía estar hasta mañana cuando cuando hablo contigo me gusta hablar pero porque 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 nos entendemos no entendemos entendemos y hablamos el mismo idioma posiblemente yo soy un poco tosco para hablar porque te voy a decir una cosa llevo en la aldea después que me pudimos dar me parece que fueron siete años y hablamos más hoy que los siete años pero yo me meto en la pinca que por cierto lo que es donde yo vivo en una pinca heredado de mi padre con un cuarto de haberos que lo arreglamos y ahí vivió mi mujer yo o sea un cuarto de haberos pero ya que mi hijo hizo su oficina y yo no mira pero aunque te ha venido bien el programa recordar porque hacía muchos años que tú no recordaba hasta una maravilla lo que estás recordando ahora eso hace tiempo que tú es una maravilla de melo te felicito de corazón sigue como cómo va y entrevista a mucha gente mejor actriz a mejor que yo para que la gente conozca a la gente que muchos de ellos no las conocen sus viven en un pueblo y no conocen a su gente lo importante es conocer a su gente dice no no las anécdotas que han vivido esa gente porque las mismas anécdotas tuyas la han vivido miles de personas del municipio de mohán de la misma manera pero con otra visión por ejemplo lo que tú has contado a otro ahora lo ha vivido otras personas pero la visión es diferente porque tú la cuenta de una manera y la otra persona es la misma pero la cuenta de otra de otra manera y por eso lo que me gusta de verdad que sí yo te felicito por esto y yo te digo la gracia y de quien ha salido de esto pues si es de tipo un día hablando con ellos no sé por qué dijo yo quiero hacer un programa en la televisión y llevo ya 10 años date cuenta que traído más de 250 personas 250 personas son mucha gente yo me en tener otro día cuando me diste lo de castro que es para mí es de las personas más maravillosas más maravillosas que yo me tropezaba en política el mismo talante tuyo hablando en un tío si te tiene que decir las cosas te lo dice en la cara sin enfadarse en nación yo lo aprecio mucho mucho aprecio yo gasto pues adolfo ahora dale recuerdo a tu aldea querida mi aldea querida y en mogán siempre va a estar bien recibido esto lo tengo tu pueblo lo tengo aquí dentro de tu pueblo yo cada vez que veo un modanero lo veo en la aldea digo pasa por mi caso por favor ven a tomar café ven a tomar algo lo que tuviera eso cualquier cualquiera que haya ido ahí dígale si es verdad o mentira lo que yo estoy diciendo y yo cada vez que veo modan porque a mí me aprecio desde la playa de modan hasta barranquillo andrés tenemos muy buenos amigos arriba en barranquillo andrés santiago y una cosa que se yo lo que no me acuerdo de tantas personas muchísimas gracias de nada hombre y a ustedes emplazarlo para un próximo programa muchísimas